Aquí tenéis por ejemplo otro capitip, otros truquitos que suelo utilizar, que es por ejemplo el BluTag para enmascarar y luego este film transparente que es maravilloso, todo el mundo lo tenemos en casa, en la cocina, no hace falta buscar ninguna marca especial ni nada, simplemente film transparente de alimentos y es suficiente. Podremos cubrir de esta manera de una manera muy rápida, totalmente limpia, nuestra miniatura y pintar con el aerógrafo en zonas que tendríamos miedo de manchar, porque por ejemplo hemos pintado ya la cara o algo similar y podremos trabajarlo de esta manera muy sencillo. ¿Qué intento representar con esto? Simplemente pintar lo más rápido posible, intentando evitar por ejemplo esas máscaras o gomas de enmascarar que a lo mejor son más complejas luego de retirar de la miniatura o que nos pueden dejar residuos o que incluso nos pueden manchar un poquito por el tinte que lleven, nos pueden manchar un poco la miniatura. Como podéis ver es muy fácil de trabajar, muy fácil de retirar, queda totalmente limpio, no deja residuos y podemos seguir trabajando de una manera súper rápida.